Hola queridos amigos, bienvenidos aquí a este nuevo video Este video es un video tutorial del CRJ Como ustedes pueden observar, tenemos el 550 Viene siendo como el avión regional del CRJ más corto que tiene la familia Porque llega hasta CRJ1000, viene siendo como la versión más larga Bueno chicos, el día de hoy vengo a explicarles como es que se inicia este avión desde Colander Prácticamente totalmente apagado, entonces va a ser un video muy corto y muy sencillo Para las personas que vayan a iniciar en el mundo de la aviación O que estén obteniendo este avión por primera vez Entonces pues nada chicos, empecemos Bueno chicos, aquí ustedes como pueden observar tenemos pues el avión completamente apagado Miren que tenemos hasta el iPad apagado y todas sus pantallas Entonces como primer punto lo único que vamos a hacer es dirigirnos al panel de arriba Y vamos a encender lo que son las baterías Entonces damos aquí inicio a lo que es la batería Y ustedes van a poder observar pues aquí ya empieza a como energizarse un poco el avión Tenemos que encender lo que es el iPad para poder que acá podamos conectar lo que es la external power Entonces aquí conectamos lo que es la external power en este punto de acá Y arriba ustedes van a poder ver A ver yo muevo lo que es la cámara hacia este panel superior Y ustedes aquí lo que van a poder ver es de que tiene avaís Y le dan click ahí y ya conectan lo que es la external power Ya ustedes miren aquí ya pues el avión ya está energizado Lo único que tienen que hacer es que para poder que aquí le salga lo que son El horizonte artificial y sus demás funciones Lo único que tienen que ir es aquí abajo A esta parte de acá a ver yo se las voy a acercar Y aquí ustedes van a poder alinear lo que son los IRS En este punto entonces le dan acá en app y en app Y listo y volvemos otra vez de nuevo a lo que es nuestro asiento de copiloto Y ustedes van a poder ver de que pues aquí el horizonte artificial pues ya está funcional Bueno, luego de eso lo que tenemos que hacer es que pues aquí volvemos otra vez al panel superior Y vamos a darle en el botón donde dice app Para que podamos encender lo que son las luces de navegación Y vamos a poner lo que es logo Listo, después de este punto lo que vamos a hacer es que Vamos al apartado de hidráulicos Y el que queda en el segundo El segundo botón lo único que van a hacer es oprimirlo A que quede en automático Y los otros lo van a subir Así Listo y lo van a dejar acá así Perfecto, ya lo que tienen que hacer es que pues ponen los El no smoking, ponen lo de los cinturones Y arman lo que son las líneas pues de lo de salidas de emergencia Esos son como unos Como unos rieles luminosos que vienen pues en lo que es el suelo del pasillo del avión Que eso pues ahí con esta aquí de armado Entonces lo único que hace es que da una luz en ese riel pues para que la gente en caso tal de estar de noche No se observa absolutamente nada Entonces pues eso ilumina Vamos a la parte de arriba y vamos a darle en lo de las bombas Aquí en las bombas de combustible El fuel Entonces pues aquí vamos a darle pues encender a las bombas de combustible El aire acondicionado pues hasta el momento lo vamos a tener así apagado Y lo único que tiene El anti-ice también lo vamos a tener apagado Y bueno Aquí en esta parte de acá Encendemos lo que es el max trim Le damos ahí click Y le damos stop Stop trip Y jow damper Este jow damper es para poder que la rueda del tren delantero se mueva para el rodaje Bueno Entonces pues teniendo pues este punto así Lo único que vamos a hacer es que vamos a encender lo que es el APU Le damos inicio aquí al primer botón del APU Y vamos a esperar más o menos unos 3 a 5 segundos Para poder darle start Después esperamos un poco Y le damos start Aquí ya aparece el botón en blanco En start Nos devolvemos otra vez al asiento del copiloto Y ustedes van a poder ver aquí en la pantalla Pues que el APU ya está cogiendo fuerza Y ya está iniciando lo que es el motorcito que también pues tiene Y que genera la energía suficiente para encender los motores Entonces vamos a esperar que esto se estabilice Y en la parte de arriba eso va a pasar si no estoy mal a un color verde Pero bueno vamos a esperar Démosle aquí encendido al aire acondicionado Si mire que aquí aparece lo que es el botón verde Que ya pues tenemos conectado lo que es el APU Y desconectamos lo que es la external power La external power ya no la necesitamos Ya tenemos pues el avión energizado Ya es con el sistema pues de APU Perfecto chicos entonces en este punto Lo que van a hacer es que van a darle En el encendido el motor Entonces pues aquí lo que pone es que dice Start L Que viene siendo el motor izquierdo Y Start R Que viene siendo el motor derecho Entonces le dan clic en el primer botón Aquí Y van a ir a la parte de acá Y van a ver de que pues ya se está iniciando lo que es el motor Vamos a esperar más o menos a que llegue a unas 15, 16, 17 revoluciones Para poder nosotros darle el inicio Ahí llegó a 17 Entonces lo único que tienen que hacer es coger esta palanca Y subirla hacia arriba Y ya el motor empieza lo que es su arranque pues normalmente completo Esto más que todo En esta parte de acá es a donde Por decirlo así En los otros aviones uno le pone la mezcla O por ejemplo también cuando estamos con el Airbus El Airbus también iniciamos lo que es el El Start El Master Y el Apple Lit Y lo único que hacemos es subir una palanca Y él ya hace el inicio automáticamente Entonces Ahora lo único que tenemos que hacer es que Vamos a Aquí tenemos ya lo que es el generador Generador 1 pues está Aquí abajo Entonces pues ya lo Ya eso pues no tenemos que hacer absolutamente nada Ahora le damos a iniciar el motor derecho Y volvemos a hacer la misma operación Esperamos que en el N2 Se nos ponga más o menos a unos 17% Y subimos pues lo que es la palanca de potencia Aquí subimos la palanca de potencia Así Y ya él lo que va a hacer es que va a Iniciar pues completamente lo que es el motor derecho Aquí ya pues cuando Iniciemos lo que es los motores Ahí si ya nos deja Enciender lo que es el Match Trim Le damos estos por acá Le damos estos aquí Como para tenerlos ahí Que eso no se nos olvide Y esperamos pues lo que es ya el inicio Completo pues de Del motor derecho que se estabilice más o menos en 60 Aquí lo tenemos a unos 57 Esperamos a que se estabilice en 60 Y ya pues vendríamos teniendo los dos motores operativos Y correctamente Listo chicos Aquí lo único que nos aparece en pantalla Nos dice el Windows Heat Que nos pone el Windows Heat Derecho izquierdo Y el With Heat With Hair El derecho y el izquierdo Entonces Esta parte de acá lo van a encontrar aquí arriba Debajo 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 del Debajo del anti-ice Entonces acá lo único que tienen que hacer es bajar esta palanca Bajar esta otra Bajar este non Y este otro non Y listo Y ya estos anuncios se han Se han pesquitado Entonces Pues nada chicos Así es como se inicia Desde cero El CRJ Puede ser Desde el 550 Hasta el CRJ 1000 Y nos vamos hacia la parte de afuera Aquí ya ustedes lo pueden observar De que esta completamente en los motores Encendidos Miren Nos encontramos en el aeropuerto de Madrid Barajas El aeropuerto pues de que Para mi es el que mas me gusta Y es el que he hecho muchos videos de aquí Y bueno chicos Entonces pues A todos les agradezco Por haber estado En este video tutorial De encender el CRJ Desde cero Y pues nada Espero que les guste Y que sea de mucha ayuda para ustedes Recuerden que Si les ha gustado este video Denle me gusta Y suscríbete aquí al canal Entonces pues nada chicos Que tengan muy buen día Y ya nos vemos en otro video Chao chao Chau 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 Gracias por ver el video.